¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo le estoy hablando al pueblo del Señor, yo le estoy hablando a ese pueblo que cree, y yo quiero traer los ejemplos. De unos cuantos hombres de Dios, que aunque sus circunstancias no cambiaran, le siguieron dando la gloria a Dios. Que aunque en ocasiones tuvieron que vivir por algunas cosas demasiado terribles, su alabanza nunca cambió. Ni el fuego de su atención nunca cambió. Entonces yo te pregunto, mi amado hermano, si las circunstancias no cambian, aleluya. Si las circunstancias no cambian para ti o para mí, ¿vamos a dejar de alabar a Dios? ¿A dónde se va a ir nuestra fe? Yo quiero que tú te hagas esa pregunta. Y yo me encontré esa foto. Y fue ahí donde recibí un mensaje que el Señor quería que yo mandara, que yo traiera esta noche. Si a veces Dios no cambia la circunstancia, porque Él está usando esa circunstancia para cambiarte a ti. Nosotros en la vida nos despeñamos en tratar de cambiar todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Y muchas veces a nosotros tenemos que pensar, ¿por qué? A veces las cosas no cambian alrededor de nuestro. Y mientras yo vi esa foto hoy, decía, ¿por qué? Es que es una gran verdad. Cuando tus circunstancias no cambian alrededor de ti, el Señor, entonces haces esa circunstancia para cambiarte a ti. Porque a veces lo único que hace falta para pasar a ese nuevo nivel, para llegar a esa falta sobrenatural, donde te quiere Dios, es que las circunstancias te cambien a ti. Entonces, como por ejemplo, había un hombre que se llamaba Abraham. Todos sabemos quién es ahora que aquí, ¿verdad que sí? Se le llama el padre de la fe. Y un día, Dios se le revela a ese hombre, el cual su padre era un ídolo, la traquecía ídolos. Y Dios se le revela a este hombre y le dice, sale de tu tierra y de tu parentera, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Abraham estaba perfectamente cómodo en el lugar donde él vivía. Y a otro momento, escuchaba a esta voz que le estravecía el alma, y le decían que saliera de su comunidad, que saliera de donde estaba, que dejara a su familia y se fuera a otro lado, que él no sabía dónde. Porque allí Dios lo iba a bendecir. Él pudo haber seguido viviendo en medio de esa circunstancia. Vamos a definir la palabra circunstancia antes de continuar. Circunstancias se desfile como un conjunto de lo que está en torno de alguien. Circunstancias es el conjunto de lo que está en torno de alguien. Todo lo que está alrededor del tuyo es tu circunstancia. Tu esposa, tus hijos, tu trabajo, lo que tienes, lo que no tienes. Esas son las circunstancias. Donde a veces, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vivimos renegando de esa circunstancia. Pero yo quiero que en esta noche nosotros nos detengamos a pensar por qué esa circunstancia en particular no ha pensado. Por qué razón yo sigo envuelto o envuelta en la misma circunstancia y no pasa nada. Abraham tuvo que tomar una decisión. Él tuvo que decidir entre lo que le había dicho Dios, un Dios que él no conocía muy bien. A veces no podemos reconocer muy bien la voz de Dios y a veces nos quedamos como que no sabemos qué hacer. Pero Abraham tenía que elegir entre la circunstancia de estar en aquel lugar donde había sido muy próspero, porque Abraham era rico, ¿sabes? Abraham era rico y él lo tenía como allí donde estaba. O elegir a dejarlo todo, su familia, su tierra, la gente que él conocía y moverse a un lugar que él no sabía que era lo que iba a pasar. Pero este momento que estaba pasando en la vida de Abraham iba a marcar un precedente bien grande en donde todavía hoy, miles de años más tarde, nosotros seguimos hablando de ese hombre que no permitió que la circunstancia no abrumara a él, sino que la circunstancia le cambió la vida. Porque él decidió moverse de su entorno y irse al entorno de Dios y entonces eso le cambió la vida. Pero para que le cambiara la vida tuvo que dejar su tierra y su parentela. Siempre, no importa en qué circunstancia estemos, algo nos cuesta. Pero aquí se recuerda la esperanza tuya y la mía que el Señor está con nosotros. Que el Espíritu de Dios está en nosotros y no importa a qué circunstancias se te esté moviendo el Señor, Él va a estar contigo en esas circunstancias. Y lo más importante es que esas circunstancias que tú no entiendes, esas que tú no entiendes, que no se ve y hay sens, no tiene sentido por ningún lado y estás como estacionada. Esa persona que está alrededor de ti no cambia, esa situación de trabajo que no cambia, esa situación familiar, esa situación financiera. Pregúntale entonces al Señor, Señor, ¿cómo tú quieres que esas circunstancias me cambien a mí? Exacto, aleluya. Y tal vez, tal vez cuando entendamos eso vamos a entender el gran propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham no cuestionó mucho. No hizo la cosa exactamente como se la dieron, pero él se movió. Él cambió su entorno, él hizo caso al día a vos y aunque en el camino cometió errores, esa decisión le fue contada por justicia. Hay también un hombre muy interesante en la escritura del cual estaba leyendo hoy que se llama Jacob, que era bien, era nieto de este primero que estamos hablando, Jacob. Jacob se quería apoderar de algo que no era de él. Él quería una bendición que de acuerdo a la norma no le pertenecía a él, le pertenecía a su hermano porque él era el primogenito. Mas sin embargo, tomando y usando renas que no tenía que usar, él le logró robar la primogenitura a sus hermanos eso es otro mensaje. No vamos a ver a explicar la historia de tu personaje, sino yo quiero que tú entiendas la circunstancia, aleluya, en la que estas personas se encontraban y cómo cuando ellos no pudieron cambiar esa circunstancia, permitieron que esa circunstancia lo cambiara a ellos y entonces la gloria de Dios se movió en esas en esos hombres que todavía han pasado miles de años y tú y yo hablamos de ellos y han pasado miles de años y ellos son un ejemplo porque nosotros, amén, usamos a estos hombres que el Señor levantó porque esa es la razón que está escrito ahí, amén, para darle salud a ese espejo, amén, de la ser ardeza de Dios. Entonces Jacob, él sabía que no podía ir por la vida con una bendición robada. Jacob quería su propia bendición y él estaba dispuesto a pelear, él estaba dispuesto a cambiar esas circunstancias, él estaba dispuesto de que el error que él había cometido, que se transformaba en gloria. Y entonces estando un día aquí en una visión y ve a este ángel y él se agarra a ese ángel y le dice que lo bendiga. Y pasaron las horas y este hombre estaba agarrado a ese ángel y le decía que lo bendijera. Y el ángel le decía suéctame, guerralla, anda, va sin el mal y le digo, no, hasta que tú no me bendigas, tú no me vas. hermanos, a veces tenemos que mirar alrededor y agarrarnos a la fe, agarrarnos a la fe y permitir, aleluya, no dejar cansado de pasar ese momento. El Señor aquí está y esta noche y el Señor quiere que tú cagárles a este momento y digan, hasta hoy las circunstancias jugaron conmigo, hasta hoy yo hice lo que las circunstancias le digan, hoy esa circunstancia yo la transformo en gloria, hoy esa circunstancia me enseña y me llega a la próxima mujer que quiera el Señor que yo vaya. Y entonces eso fue lo que hizo Jacob, agarró aquel ángel y no importaba que el ángel lo agarró y le metió la mano entre las caderas a mí y se la desconectó. Pero esa lucha, ese deseo de obtener una bendición llevó a que el ángel le dijera ¿cómo tú te llamas? Yo le llamo Jacob y desde hoy te llamas Israel que eres príncipe de Dios. Jacob era un turbador. Jacob era alguien que tenía un lugar que no lo merecía. Pero su lucha era aceptar aquella circunstancia y llevarla ante Dios y decir no más, no voy a ser más un turbador. Yo soy príncipe con Dios. Dice cómo esa circunstancia donde vivías a todos el Señor lo utilizó para gloria. Hubo otro gran hombre que se llamaba Job. Se llamaba a Job este hombre un hombre recto delante de Dios y yo le estoy hablando del pueblo de Dios. Todos estos hombres eran el pueblo de Dios. Todos estos hombres eran hombres que conocían a Dios. Todos estos hombres habían conocido a un Dios poderoso pero a veces en las circunstancias se habían ido al muerto en las circunstancias y en alguna vez habían errado el camino y en algún momento habían permitido que las circunstancias lo dominaran a ellos. Así de acuerdo, vamos a hablar de un hombre que era un buen reto. Se llamaba Job. Y este hombre el Señor lo habíamos esperado de manera grande. Era rico. Tenía todo lo que cualquier hombre podía desear. Era una familia hermosa, una esposa, diez hijos. era un hombre justo. Todos los días iba y ofrecía sacrificio delante de Dios por si sus hijos habían pecado. que fueron cubiertos con la sangre de los colederos. Así de acuerdo, un día, un día, su entorno, sus circunstancias cambiaron. Y todo aquel hermoso, toda aquella mañana que se levantaba, en un día, todo se perdió. Dice la palabra que en el mismo día, su ganado, sus hijos, todo se perdió. Su salud. ¿Qué vamos a hacer nosotros en medio de nuestras circunstancias? ¿Qué ustedes creen que hizo Job? Yo te voy a decir lo que su esposa quería que le hiciera en las circunstancias. Y no estoy siendo muy duro con la hermana jovita. La esposa de Job de la hermana jovita. No le dicen mi nombre. Pero vamos a llamar hermana jovita. La hermana jovita estaba sufriendo mucho. A la hermana jovita se le habían muerto diez hijos. Cosa terrible para una madre. ¿Cuántas madres hay? que no se nos mueren ninguno. Imagínense, se nos mueren diez. Debe un cantazo. La jovita estaba muy triste. Pero yo me permitió que esa circunstancia la venciera a ella al punto de decirle a su esposo, ¿tú sabes qué? a ese Dios que tanto tú confías. Maldícelo y hazme un favor. No hagas a tu nombre. Veo mucho dolor a mí y a esa mujer. Pero sin embargo había un hombre que vivió a sus circunstancias. Y él entendió que nada de lo que estaba pasando en ese momento él no podía cambiar. Él no tenía el poder de traer a sus hijos para atrás. Ni tenía el poder de recuperar su riqueza. Y encima de eso estaba enfermo. Una salda cayó sobre su cuerpo y él estaba enfermo. Pero sí él sabía que él podía ir a la presencia de ese Dios que él había creído y expresó con su boca. Mira, lo que ese hombre expresó con su boca fue una mofetada al diablo que había ido a pedirlo para zarandear. Cuando él le dijo tú sabes que Jehová dijo Jehová que Dios sea el nombre de Jehová bendito. Entonces que tú vas a hacer en tus circunstancias tú vas a amanecer o tú te vas a temorizar o tú te vas a faltar o tú vas a permitir que sea la circunstancia que sea Dios que sea ahí y esa circunstancia te cambia a ti porque tú sabes que este hombre después de esa prueba tan terrible si tú sigues leyendo el libro de Job donde no solamente le dio estas cosas sino que sus amigos le invulian a lo que explicaba sin embargo al final de este libro él le dijo tú sabes qué de oídas te había oído pero oye mis ojos te ven entonces ¿qué tú vas a hacer en medio de tus circunstancias? lo vale cuando cuando Job logró lo que quería tú sabes lo que hizo él le cambió el nombre a aquel sitio y él le puso peguero ¿ok? ¿por qué? porque cara a cara había dijo a Dios y había vencido porque la persistencia delante de Dios cuando tú lo dejas en tus circunstancias determine cómo tú vives delante de Dios tú tienes la victoria entonces ese lugar árido donde tú estás en este momento ese lugar adaptado ¿cómo tú le vas a hacer? vamos a cambiarle el nombre porque tú y yo somos más que victoriosos somos más que victoriosos la victoria es nuestra por eso Job pudo decir de ahorita hasta el oído oído pero hoy mis ojos te ven porque cuando tú permites que la circunstancia te cambien para bien tú te acercas más a Dios entonces lo que tú no entiendes el Señor en lo sobrenatural porque Dios es un Dios sobrenatural Dios no es tú no lo vas a ver en lo natural tal vez por eso cuando tú tratas de ver a Dios en tu circunstancia natural tú no ves nada pero cuando tú decides mirar esa circunstancia y mirar lo que está pasando en el mundo espiritual algo grande se desarrolla por favor porque yo quiero decirle que no hay circunstancia no hay nada que pueda hacer que el poder de Dios se manifieste en la vida tuya tienes simplemente que permitir entonces yo quiero hablar de otro hombre yo quiero hablar de gran apóstol Pablo yo quiero hablar de gran apóstol Pablo en hecho capítulo 9 comenzamos en el versículo 3 hay una escritura muy linda se dirigía este hombre hacia Damasco y este hombre era un perseguidor de la iglesia de Cristo las circunstancias de Pablo en ese momento ya creía que estaba bien él creía que estaba siendo fiel a la ley a la prueba que había sido dedicado y en su circunstancia él estaba de camino a perseguir Cristina esto es capítulo 9 del versículo 13 en adelante ahí lo puedes encontrar lo que te voy a ver y ahí va como el gato hacia Damasco y una vez llegado allí algo terrible le pasa a Pablo y un gran desplazador lo optía de su caballero y aunque él no sabía que era lo que estaba pasando ni que fue lo que olvidó del caballo él sabía que lo que estaba pasando era algo sobre el caballo porque tú sabes que aquel gran perseguidor tuvo que fue la unidad que dijo señor tuvo que reconocer que lo que estaba en el cuerpo en aquel resplandor era algo grande era algo digno quien fue tú sabes quien yo soy yo soy Jesús a quien tú decís sabe mucho mira hermano en ese momento las circunstancias de Pablo cambiaron de un gran perseguidor y no ser el más grande misionero evangelista que haya dado la historia de la iglesia pero tú sabes que que como las circunstancias de Pablo cambió todo su manera en que él vivía cambió tú sabes por qué porque a pesar de esta experiencia él quedó ciego cuando de momento él se levantó lo levantaron él se le cuenta que no podía ver él no podía ver con los ojos con los ojos naturales pero ahora en el mundo espiritual se había desatado de la vida de aquel hombre que le cambió la vida para siempre él había oído de ese Jesús de ese nuevo movimiento al que él había decidido destruir mas sin embargo la circunstancia de la vida de Pablo cambió y el Señor lo levantó y mandó a la iglesia para que nada por él y la iglesia solo por él y él recibió la vista mas sin embargo en su carne se quedó una hija muchos estudiosos piensan que era que no volvían a sus ojos porque muchas las epístolas dicen con grandes letras los escribimos y aparentemente era algo que nacía a veces de el cursivo delante de la gente y una vez Pablo le dice a Dios porque estaba desde el momento desde el momento en que Cristo lo salvó él salió a predicar el Evangelio él salió a recibir la revelación que tú y yo tenemos solo y dice tres veces he hablado que quites esta hijita mi carne y que tú me has conquistado que te vas con mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad eso lo vemos en el capítulo 12 versículo 8 al 10 ¿sabes que Pablo no permitió que esa ceguera parcial o como él se viera o como él se sintiera determinar sus circunstancias ahora te digo ahora te digo yo ahora te digo yo ¿qué vamos a hacer nosotros si nuestra circunstancia no cambia? ¿qué tú vas a hacer si tú sigues enfermo? ¿qué tú vas a hacer si la persona que vive a tu lado no cambia? ¿qué tú vas a hacer? vas a decirle al Señor Señor entonces cambia ahorita y usa esta circunstancia para tu dolor y para tu muerte ¿qué vas a hacer si la enfermedad no se va? ¿tú le vas a seguir a morar? ¿qué tú vas a hacer si te dicen que te vas a morir mañana? las 24 horas que te quede dale la gloria a Dios y tú no me olvides que la circunstancia te controla en ti ¿por qué? porque la gracia de Dios te cubre y no hay circunstancia y tal vez Dios no está cambiando esa circunstancia alrededor de ti porque esa circunstancia te va a cambiar ¿le vas a permitir a Dios que esa circunstancia te cambie? o vas a echarte en la vida llorando o lo que aparentemente no hay o como la persona lo cambia o como nací lo enfermo en la enfermedad en la tristeza que la circunstancia en la circunstancia que sea nosotros adoramos su nombre nosotros adoramos su nombre que un niño somos más que vencedores aleluya 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 aleluya